Analizar jurídicamente actos constitutivos de tortura que puedan ser cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función, así también como su investigación y persecución penal, fue el objetivo de la primera jornada sobre derechos humanos organizada por la Fiscalía de los Lagos en Puerto Varas. Bajo el título La persecución penal de actos constitutivos de tortura, cerca de un centenar de asistentes escucharon a los expositores provenientes de la Fiscalía Nacional, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Policía de Investigaciones. La Fiscalía no solamente está encargada de perseguir los delitos, sino que hacerlo dentro de un ámbito, dentro de un marco, dentro de un espacio de respeto de los derechos de las personas. Y esa función pública que cumplimos todos los días fiscal y funcionario que determina no solamente el relevar también la dignidad de la víctima en muchos casos y sus derechos fundamentales, sino que también los derechos fundamentales del justiciable, del imputado, no. Eso se revela, se revela a través de una serie de actuaciones procesales y de decisiones que toma la Fiscalía todos los días. Punto común en las exposiciones fueron los desafíos que plantea la actual legislación, que abarca situaciones como detenciones ilegales a premios ilegítimos o abusos contra particulares. Asimismo, se precisó que los actos constitutivos de tortura no están únicamente vinculados a los abusos cometidos por parte de organismos del Estado hasta 1990. Y es que en el marco del nuevo sistema de justicia penal se han dictado 345 sentencias vinculadas a delitos de derechos humanos, de las cuales 201 han sido condenatorias y 153 absolutorias. Desde el trabajo conjunto que desarrollamos con la Fiscalía Regional en este y otros temas, es muy importante para nosotros el conocimiento de la perspectiva de derechos humanos para la población en general, pero también para el operador del sistema de justicia. Poder discutir respecto de la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, por un lado, y por otra parte, cuáles son las distintas aplicaciones que tiene en el trabajo cotidiano de todas estas instituciones, el concepto de tortura y todas las adecuaciones que este va a tener en el marco interno durante el próximo tiempo. Cabe señalar que esta jornada forma parte del programa de capacitación de fiscales y funcionarios de la Fiscalía Regional de los Lagos.